That I made in all time Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal Mi nombre es Cami Cruz y el día de hoy chicas les traigo un big big haul Y este haul es de las tiendas favoritas mías como Boot Barn Que quiero empezar con esta tienda primero Que esto es lo más caro que compré fue en la Boot Barn Porque ya saben que Boot Barn si es caro Pero también fui a Ross, fui a Diddy's Oh amo esta tienda Y también tengo un poquito de cosas que compré con una amiga Y tengo también cosas de Burlington Si eres nueva y es la primera vez que pasas por mi canal Bienvenida y te invito a que te quedes conmigo a ver este mega haul Vamos a empezar chicas con lo de Boot Barn Voy a empezar con las cosas chiquitas y de ahí voy a ir con las cosas grandes Pero esa es la primera bolsa Y lo primero que quiero sacar de aquí va a ser esto chicas Montana Saben que me encantan las cosas de Montana Porque es plata Pero la joyería de Montana No sé, me fascina No sé que traigo con Montana Pero me encanta, me encanta Como pueden ver son unos aretitos muy bonitos Y estos están padres Y bien, se los voy a encercar cerca Para que lo puedan apreciar mejorcito Y este, pues sí chicas, este, perfecto para usarlo Como en el tiempo de otoño o invierno Porque tiene unos colores súper bonitos Como un turquesa blanco y también color naranja Súper bonito Y este es uno de los primeros Este chicas, aunque dice que vale 78 dólares Lo encontré en rebaja Y lo encontré por 26.99 Eso me salió como 30 dólares Ya con todo impuestos Pero está súper bien Este fue como un súper Mega mega haul Que dije, oh my god No lo puedo creer Que esté tan barato Pero sí Y este, lo voy a usar Le voy a enseñar lo siguiente chicas Este, la otra cosa que también me sacó Me sacó mucho de onda Es este cinturoncito Yo creo que ya me lo habían visto Pero compré dos Es un cinturoncito De dos villas Déjenme les abrocho Para que ustedes puedan apreciarlo Y este, chicas No lo puedan creer Está muy bonito Es de la marca Idawin ¿Lo ven? Está precioso Y está, lo que me gusta mucho Son las, todas las brochetas De piedrería que tiene Y todo eso Y las estrellitas Está padre, padre Pero el padre está más el precio Miren chicas Es de Idawin Y lo encontré Por $1.98 No lo podía creer Un dólar Noventa y ocho centavos En la Boot Barn Dije yo, wow Así que me rayé con este Me saqué la lotería Está muy bonito Y este, les voy a enseñar El siguiente que compré El siguiente, chicas Es este cinturón Miren Qué bonito Está Está precioso Este Es un color gris No sé si me lo hayan visto No creo Pero este Este sí me costó $42 Que no está nada mal $42 Y este es de la marca Cheyenne Y está precioso La villa y todo Voy rápido Chicas Porque vamos Tengo varias cosas Que enseñarles Pero este cinturón Está perfecto Lo compré Para un vestido Que tengo aquí Ahorita se los enseño Ok Y el siguiente Sorry, chicas El siguiente Es este sombrerito Una tejanita De la marca Irowing Y este lo compré En Boot Barn Y nada más Ahorita le voy a dar Su limpiadita Y lo que voy a hacer Con este sombrero Es que le voy a dar A la horna Le voy a dar forma Pero sí está bien padre Miren Nomás tiene como polvito ¿Verdad? Pero Ya ahorita se lo quito Y está ahí Está súper bonito Este me costó Acá está Miren el precio Este costó 89 dólares Con 50 centavos Y todavía lo tienen En Boot Barn Para que ustedes Puedan ir a apreciarlo Está muy bonito El color Me encanta Me gustó mucho Porque lo quiero usar Para otoño Invierno Este Usarlos en ese En ese tiempo Está muy bonito El sombrerito Tengo la liga Tengo esta liga No me dejas sentarlo Porque tengo la liga Pero está muy bonito Y este Ay Está perfecto No tengo este No tengo en este color Tengo varios colores Pero en este color No en guinda Y entonces Este se me hizo bonito Tengo uno de la marca Express Pero es como Esos sombreritos Aguaditos Pero este Es como una tejana Pues es una tejana ¿Verdad? No sé Que darle Su buena forma Y vamos Con los siguientes Este es el siguiente Este es de la marca Moonshine Y está Muy bonito Viene en su caja Y este Es una tejana Y esta tejana La compre Con mucha emoción Y me dio mucho gusto Haber encontrado Esta tejana A mi medida Y este Déjales Abro La tejana Miren Que chulada Es una chuladísima Una cosa bien perrona Dijera yo Está bien bonito Miren Miren chicas Está bonito Dejen sacarla De la bolsita Miren Que bonita Miren Que bonito Está hermosa Está bien bonita Esta tejana Esta es de la marca Moonshine Déjenme quito Esta liguita Del cabello Para yo poder Usarlo Chicas Miren nada más Que chulada Se imaginan Esta tejana Con unos pinches Aretotes Bien grandotes Así Y luego un top Bien bonito Y unos jeans Oh my god No puedo esperar Para poder usarlo Y usarlo Y hacer varios outfits Porque no tengo Tejana blanca Tengo una tejana negra Que me regaló Mi marido Pero estas Yo me las compré Todo esto Yo me lo compré Hay algunos regalitos Por ahí Que les voy a enseñar Que me hicieron Por mi cumpleaños Pero esta tejana Miren Está bien chula Muy bonita Me encanta Me encanta No más Pues no me queda Ni grande Ni guanca Pero está bien Está bien Deje un poquito espacio Hacia lo que es La parte de enfrente Pero le voy a poner Uno de esos El relleno Para que tope Con la frente bien Y es todo Lo que necesitas Pero está muy bonito Vamos con el siguiente Chicas Ok chicas La tejana Me salió En 149.99 O sea 150 Más los impuestos De califas De verdad Pero vale la pena Está muy bonito Y esta es mi talla Miren chicas 7 Vamos Y les enseño Ahora El siguiente Les va a gustar A mi me encantó Ok chicas El siguiente Es esta caja De bota Como pueden ver Esta es de Boot Barn Me han preguntado Donde compro Estas cajas Las compro En Boot Barn Chicas Las cajas De los sombreros También Esas salen En 5 dólares Este Pero bien Vale la pena Porque me gusta Me gusta El color Me gusta Como está el diseño Va con el estilo También De los sombreros Igual Bueno Les voy a enseñar Miren que preciosura Oh my god Miren que chingonas Están Perroncísimas Más que nada Me encantó Por los brillos Porque tiene bastante brillos Y tiene como Esto en blanco Es color Este Es gris Pero es como Tirándole en gris Hueso Pero no es gris Total Es gris Hueso Como pueden apreciar Aquí Y está Pero bien bonito Este sería Ya mi segundo Par De este Mismos Botas De la marca Corral Y estas Ay Están bien Chulísimas Los compré Porque Para ahora Para el fin De agosto Que se acerque Este mes Siguiente Yo y mi marido Cumplimos Diez años Ya juntos Y estoy Bien agradecida Bien contenta Y dije Le voy a comprar A él también Le compré Su ropita Un trajecito Así como estilo western Pero ya van a ver Voy a tener fotos Y ojalá Y pueda hacer Un mini vlog De eso Y yo compré Estas botas Para hacer un outfit Buchona Y también para Usarlos En la En un Vamos a salir Vamos a salir Una cena Romántica Él y yo Pero vamos a tomarnos Unas fotos Y pues estas botas Están bien chingonas Están bien bonitas Me encantaron Y estas chicas Me costó 239 dólares Y pues si Estas si salen Un poquito caras Bueno No están tan caras Pero si sale Un poquito más caro En la tienda De Boot Barn Pues si me Costaron un poquito Ya con todo lo que compré Ahora El siguiente Producto Que les voy a enseñar Es esta cartera De Cody James Esta cartera Oh my god Miren Se las voy a enseñar Vienen así Y Miren Miren Que bonito Detalle Que bonito Bordado Como 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 le dicen Insilenciado O algo así Se me va Se me traba la lengua Amigas Pero Ustedes pueden Metir en este diseño De flores Bien bonito A mi me gusta Me gustan las carteras Si si me gustan Pero a mi me gustan Más este Como Las carteras De pocket No tanto las carteras Que uno Como las carteras Grandes No casi no me gustan Esas Y las bolsas Pues si me gustan Hay algunas bolsas Que me gustan Y otras que no Pero como que Últimamente He estado usando Mucho carteras Y entonces dije Me voy a comprar Una de estas Miren Padre Esta es de la marca Cody James Y esta te cuesta En 45.99 Es lo que te cuesta En estas Estas carteras Pero si Vale la pena Esta muy bonita Y ahora Vamos con lo siguiente Que es un vestido Que como les digo Que voy a usar Para el día De mi aniversario Con mi amorcito Y entonces Vamos Te los voy a enseñar Esa si la voy a poner Acá atrás En la monita Para que la puedan apreciar Ok chicas Este es el vestido Negro Que les estaba Hablando Este vestido Chicas También lo compre En el mismo tiempo Que compre el blanco Miren que bonito Por esto Porque me encanta Esto Que tengan los vestidos Y este Es un vestido Muy western La marca es Idlewin También Me costó 80 dólares Y está muy bonito Me encanta Chicas Porque tiene Esto Miren En la parte De atrás El blanco No lo tiene El blanco Nomás tiene En los brazos Pero no lo tiene En la espalda Y este lo tiene Desde Los brazos Desde las mangas De la mano Hasta El brazo Mira hasta arriba Ven Cae así Está muy bonito Me gusta mucho Porque tiene Tiene como Dos colores Negro Luego blanco Y esto Lo usé Con unas botitas Blancas Oh my god Que se vieran Que bonito Por ahí Les voy a dejar Una fotito Para que la puedan ver Pero también Les voy a hacer El outfit En un futuro De este mismo vestido Y espero Y les guste Todavía lo encuentras En Woodbourne Y también Lo encuentras En el online De Idawin Ahí también lo encuentras Está muy bonito Ok chicas Este es mi vestido Hermoso Que voy a usar Para nuestro aniversario Como pueden ver Está muy Muy chulito Oh my god Este me costó 79 99 Casi 80 dólares Por este vestido Compré dos Chicas Este y un negro Que también tiene Estos fringe En la parte De los brazos En la parte de atrás Pero ese Ahorita lo tengo Secando A ver si ahorita Se los puedo enseñar También Pero si no Lo voy a usar Para otro video Chicas Y ahí lo van a poder Apreciar Miren Este vestido Es de la marca Idawin Y todavía lo encuentras No tiene mucho Que salió Este Lo estuvieron En los catálogos También Y también Puedes Ordenarlo Si no lo encuentras Ahí lo puedes ordenar Y lo compré En Woodbourne Y ahorita Les enseño Como lo voy a Le voy a hacer El outfit Más o menos Para que lo puedan apreciar También ahí En Woodbourne Compré Este collarcito Muy bonito Me encanta Este collarcito Porque tiene Lo blanco Como el hueso Y este El gris Y ahorita Le voy a poner Como lo tengo En mi mente Usarlo Ok chicas Ahí va Así Me gustaría usarlo Como pueden ver Aquí Compré este cinturón Este cinturón Es cinturón De boda Y se amarra Por la parte De atrás Tengo esta opción O también La segunda opción Usar Un cinturón Vaquero Y como pueden ver Se va a ver Muy bonito Con las botas Y espero Y les agrade Mi idea Mi idea A ver si les gusta Esta primera opción O irme En una opción Totalmente diferente A usar perlas Usar los mismos aretes Pero un collar De perlas Y el cinturón Lo cambiaría Por otro cinturón Ahorita Les enseño Este cinturón Tiene este El asito De satín Y está bonito Me gusta mucho Pero ahora Les voy a enseñar Con el cinturón Vaquero Como se ve Para que lo presen Bien Ok chicas Esta sería Mi siguiente opción Usar la tejana Y ponerme Los mismos accesorios Que ven ahí Y ya nada más Cambiar el cinturón Vaquero Y usar las botas Y tomarme Unas fotos Espectaculares Es lo que estoy esperando Y estoy bien emocionada Chicas Porque Oh my god Está bien hermoso Si nos volviéramos A casar Usaría esto Como mi vestido De boda Porque Está chulísimo Y a lo que les sigue Miren Oh Watchen esto Que chingón Ahorita les enseño La parte de atrás Como es Y ya sería todo Chicas Y Muchísimas gracias Yo creo que ya no voy a hacer La de más ropa Ya no se las voy a enseñar Les voy a hacer otro video No quiero hacer este video tan largo Pero si les quiero dar las gracias A todos ustedes Que se han suscrito Los que me están apoyando Muchas gracias Aprecio cada comentario Cada like que me dejan Muchas gracias Sé que he estado retirado Un poquito de ustedes Pero voy a volver Y voy a empezar A tomar A hacer los videos Y Espero que ustedes Se suscriban Si ya estás a este punto Te invito a que te suscribes A mi canal Y Tengo muchas ideas Y muchas ideas Y muchas cosas Que quiero hacer Pero Es poco poquito Y ahorita Nada más Quiero terminar Con este Compra conmigo En Boot Barn Y ahorita Somos 203 Suscriptores Mil mil gracias Y este Vamos Vamos a Vamos a llegar A 300 Y ahí A seguir continuando Con nuestra Tercera meta Porque nuestra segunda meta Ya la llegamos A los 200 Y ahora vamos A los 300 Muchas muchas gracias Mi nombre es Cami Cruz Y te lo agradezco De corazón Que me dejes un like Adiós Que me dejes un like Que me dejes un like